Capítulo titulado La Recompensa de los Santos Vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad brillantes coronas, una para cada santo, cuyo nombre estaba inscrito en ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban, y con su propia diestra, el amable Jesús las ponía en la cabeza de los santos. Asimismo, los ángeles trajeron arpas, y Jesús las presentó a los santos. Los caudillos de los ángeles preludiaban la nota del cántico, que era luego entonado por todas las voces en agradecida y dichosa alabanza. Todas las manos pulsaban hábilmente las cuerdas del arpa, y dejaban oír melodiosa música en fuertes y perfectos acordes. Después vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad, y al llegar a ella, la hizo girar sobre sus gosmes relumbrantes, y mandó que entraran todas las gentes que hubiesen guardado la verdad. Dentro de la ciudad había todo lo que pudiese agradar a la vista. Por doquiera los redimidos contemplaban abundante gloria. Jesús miró entonces a sus redimidos santos, cuyo semblante irradiaba gloria, y fijando en ellos sus ojos bondadosos, les dijo con voz rica y musical, «Contemplo el trabajo de mi alma, y estoy satisfecho». «Vuestra es esta excelsa gloria, para que la disfrutéis eternamente». «Terminaron vuestros pesares». «No habrá más muerte ni llanto, ni pesar, ni dolor». «Vi que la hueste de los redimidos se postraba y echaba sus brillantes coronas a los pies de Jesús. Y cuando su bondadosa mano los alzó del suelo, pulsaron sus áureas arpas, y llenaron el cielo con su deleitosa música y cánticos al Cordero». «Vi luego que Jesús conducía a su pueblo al árbol de la vida, y nuevamente oímos que su hermosa voz, más dulce que cuantas melodías, escucharon jamás los mortales, decía, «Las hojas de este árbol son para la sanidad de las naciones. Comed todos de ellas». «El árbol de vida daba hermosísimos frutos de los que los santos podían comer libremente». «En la ciudad habría un brillantísimo trono del que emanaba un puro río de agua de vida, clara como el cristal. A uno y a otro lado de ese río estaba el árbol de la vida, y en las márgenes había otros hermosos árboles que llevaban fruto bueno para comer». «Gracias». 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 «Las palabras son demasiado pobres para intentar una descapacidad». del cielo. Siempre que se vuelve a presentar ante mi vista, el espectáculo me anonada de admiración. Arrobada por el insuperable esplendor y la excelsa gloria, dejo caer la pluma exclamando, ¡Oh, qué amor, qué maravilloso amor! El lenguaje más exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor del Salvador. El lenguaje más exaltado no bastaría. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.